Este Melec, campeón inobjetablemente de la primera etapa en el fútbol ecuatoriano, ha conseguido números muy importantes. Su rendimiento en este año ha sido de 44 puntos en 22 fechas, con un gol promedio de más 21, que es algo que no había conseguido hasta el momento. Desde aquel 2009 de Perrone, en que era dividido por Perrone, que llegó a tener 43 puntos, tuvo un rendimiento de más 13. En el 2010, en la época de Sampaoli, que es la que hizo más puntos en la primera etapa con 46 puntos, llegó a tener un rendimiento igual de más 15. De ahí podemos recordar el 2011, en el 2011 con 44 puntos, esa era la época del Turco Azat. En el 2013, después de ya estar con Quinteros, tiene un rendimiento de 45 puntos y un gol promedio de más 11. Y hasta este, en el 2013, con el promedio de más 21. Es la temporada, en el 2010, es en la que más goles hizo en la 22 primera fecha, marcó 37. Mientras que esta temporada, en el 2014, es la que menos goles recibió, apenas 14, con una gran participación como local. En todas, llegó a perder como local en la primera etapa, pero en esta hay que recordar que Melé comenzó con una racha impresionante de 8 partidos consecutivos que le permitió tener un colchón de puntos que lo hizo inalcanzable para los demás. Bueno, en esta temporada, en el 2014, Melé arranca con una rancha de 8 partidos consecutivos y con un rendimiento realmente espectacular en casa. Solo perdió un partido local que fue ante el Olmedo, un resultado de esos atípicos que se dan de vez en cuando. Sin embargo, fue suficientemente ganador en los dos clases con el astillero, algo que no pasaba desde hace algunas temporadas. Y Melé tuvo una participación importante también jugando de visitante. Yo creo que el fútbol que desplegó Melé en esta primera etapa, aún cuando era también participante en la Copa Libertadores de América, fue lo mejor del fútbol ecuatoriano. Y creo que si no se da algo realmente que sorprenda, Melé no debería tener problemas en ratificar esto en la segunda etapa por el gran momento que vive y también hay que ser puntuales en que el resto de equipos está un poquito abajo en lo que es nivel del equipo del equipo.